¡Hola, hola, 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 muy pero muy buenas tardes, jueves 19 de enero, arrancamos el capítulo 343 de Prensa Fútbol en Radio Z, aquí siempre listos y dispuestos para comenzar a hablar de la gordita regalona, la pelotita esa que nos tiene entusiasmados, pensando en que se viene el sudamericano sub-20 con la selección chilena buscando meterse en un mundial, algo que no pasa hace 10 años con el fútbol chileno y también con la expectativa de que arranque un campeonato nacional mañana vuelva a rodar la pelotita en el torneo chileno, nuestra Chilean Premier League está de vuelta, vamos a tener ahí la emoción del fútbol chileno, partidos intensos, horario entretenido, estadios llenos, programación interesante, todo eso y mucho más lo vamos a disfrutar junto a niños nuevos, los controles y Carlos Piratini, ¿cómo estáis Carlos? Bienvenido a Nueva Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Cómo va, Guaja? Estoy dubitativo. Hay un proyecto de ley que está dando vuelta en el Congreso para eliminar las casas de apuesta del deporte, principalmente del fútbol, de las que no sean las tradicionales que es la Lotería de Concepción y el apoyo chileno en eficiencia. Y el campeonato nacional va a tener una casa de apuesta como principal auspiciador. Me genera la duda, me genera... Vamos como para caminos diferentes, nuevamente la plata se impone, ya las camisetas prácticamente del 60% de los clubes, Colo Colo ya tiene el León ahí metido, el congelador, la U, la Serena, etcétera, y vamos a sumar guachipato, y vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, y me genera más suspicacia aún el tema. Si estamos pidiendo que ni el alcohol, ni las casas de apuestas extranjeras poder eliminarlas un poco del deporte, ¿cómo el campeonato, bueno, cuando estamos dando esa señal, desde el gobierno, desde el gobierno, ni siquiera el gobierno, del Estado chileno, para no generar suspicacia, el campeonato del fútbol chileno, la primera división, el más importante torneo deportivo de nuestro país, termina siendo auspiciado por una casa de apuestas. Y una casa de apuestas, que dentro de todo no está en el marco regulatorio de la ley, porque eso es lo que hacen acá los dirigentes del fútbol chileno, dicen, no es ilegal, no está dentro del marco regulatorio, por eso ellos dicen que no es ilegal, por eso están con estas casas de apuestas, y que se va a contraponer a lo que decís tú, Carlos, o sea, por ejemplo, Colo-Colo tiene un sponsor con una marca de una casa de apuestas, va a tener que poner el parche con el logo del torneo con la otra casa de apuestas, lo mismo le va a pasar a la U, a la Serena, a Guachipato, van a tener casas de apuestas por todos lados, entonces, ahí es cuando tú empezás a decir, también pensando en la transparencia del fútbol, ¿podemos asegurar transparencia en lo que viene? Me genera duda, yo no soy quien para criticar para bien o para mal, pero si te dicen, no tienen que haber botillería cerca de los colegios, pero pongo el cartel gigante en la puerta del frente del colegio, y me decimos el dueño de la casa del frente, es el rector del colegio, obviamente que me genera duda, al fin pasa por eso, entonces, yo la dejo ahí, la dejo ahí, bueno, hay mucha gente, o a lo mejor está tan desprestigiado el campeonato chileno, que las marcas reales, cuando eran costados, cuando eran, no me acuerdo quién más, era la, esta cuestión de la, la consorcio, los que te prestan plata a los viejos, a oficiar en estos campeonatos, era por algo, ¿cachai? ya no están por algo. Sí, y también, por ejemplo, acá, llegan con, cuando se llama, con más plata, con plata que las empresas a nivel, que digamos que están dentro del marco regulatorio, no pueden competir a la par, entonces llegan estas casas de apuestas, que llegan con el doble, el triple, cuádruple cifra, y obviamente no tenéis cómo competirle, y obviamente se le abren las puertas de para en para en el fútbol chileno, que en este caso, llama la atención que sea una casa de apuestas, la que auspicia, nuestro principal torneo, así que, hagan su apuesta, y veamos quién va a ser campeón este año, vamos a ver quién se va a salvar este año, vamos a ver si vamos a tener esos partidos, que va ganando un equipo 2-0, y después termina ganando 3-2, y se salva milagrosamente del descenso, si gana 1-1-0, y se termina salvando del descenso, vamos a ver si vamos a tener todo eso, a lo largo de esta competición, aunque Rodri se asuste ahí, vamos a tener todo eso, todos esos ingredientes en el fútbol chileno, que viene a partir de esta temporada 2023, y que aparte, viene con un alza, viene con la inflación, viene con precios altos, te van a cobrar muy caro por ir al estadio, y eso es lo que está reclamando la gente, están reclamando los hinchas a través de las redes sociales, a través de los foros de los clubes, están todos reclamando, y esa es la pregunta del día de hoy, ¿es un abuso de los dirigentes el precio de la entrada, para este 2023 en el fútbol chileno? Eso lo invitamos a que participen con nosotros, con el hashtag PrensaFútbol, porque vamos a estar comentando eso también, del alza de la entrada, porque también me parece que se fueron un poquito, un poquito al chancho, más bien se fueron a la cresta, o sea, se volvieron locos subiéndole los precios al fútbol chileno. Yo te voy a decir, yo compré entradas de las más baratas, para el Circo du Soleil, y están al mismo precio que la galería visita, en varios partidos del fútbol chileno, y no, perdón, perdonando, pero en el Circo du Soleil tenía estacionamiento, en el Circo du Soleil, vais a tener baños que son baños químicos, pero de lujo, que te ponen afuera, vais a tener un encarpado bonito, con iluminación, con un show a nivel mundial, de dos horas. En el Campeonato Nacional, tenés que ver dónde cresta, deja ahí el auto, porque cuando Católica juega ahora en Sausalito, a las once y media de la mañana, los que van de Santiago a Viña, tenés que ver dónde cresta, deja ahí el auto. Segundo, que salga agua del baño, porque te cortan el agua del baño, para que la vayas a comprar a los concesionarios. Tercero, tenés que llegar... Si es que no tenés que entrar con bota al baño, porque están inundados. Además, porque habitualmente están inundados, y si querés ir a hacer del DO, te la tenés que aguantar. Sí, o tenés que afirmarte, no tenés un ferrito para estar en el aire. Exactamente, y tenés que llegar un saco de bloqueador solar, porque te ha llegado a re quemar, a esa hora a las once y media de la mañana. Y eso es equiparable, equiparable a la experiencia. No. Entonces, se están yendo en volar, y literalmente, es demasiado. Sí, que todas las cosas están más caras, que el IPC, que la cuestión. Bueno, el fútbol es el opio del pueblo. Acercan el fútbol a la gente. ¿Quién mejor? Bueno, para los dirigentes mejor un estadio con 3.000 personas, y que lo vean por la tele, a un estadio lleno, que se vea bonito con arte. Mira, es que yo creo que eso es lo que hay que sincerar en el fútbol chileno. ¿Qué es lo que le conviene a los dirigentes de la mayoría de los clubes? Salvo los clubes grandes que están con la presión de que tienen que llenar el estadio, que tienen que llevar una gran cantidad de hinchas. Salvo cuando juegan con los grandes el resto de los equipos, ojalá que no vaya nadie en el estadio. Que no tener que abrir tantas boleterías. Ojalá no tener que pagar tantos guardias, porque a medida que va aumentando el aforo, tenés que aumentar la cantidad de guardias. Entonces, ojalá te salga a costo cero el estadio, recibir la plata de TNT Sport, y ojalá te lleves toda esa plata para el bolsillo, y ni siquiera invertir en el club. Ese es el funcionamiento de los clubes del fútbol chileno. Y en la pasada subimos este precio, y empezamos a afectar a los hinchas que quieren ir al estadio, que quieren acompañar a su equipo, que tenés que ver como Deportes Copiapó, en su vuelta a la primera edición, como Copiapó. Debut, pongámosle. Debut en la primera edición, porque antes era regional Atacama. Va y cobra, primero pone a 20 lucas la galería, que es un absurdo, y después de la presión de la gente, la baja a 15 lucas. Tenemos que ver que la U está cobrando para su estreno en el campeonato nacional, 110 lucas por ir a Marquesina, al Santa Laura, sin saber también después cuándo la U va a volver a ser local, dónde va a ser local. Te aumentaron los abonos en relación a la temporada pasada. Entonces, son precios ilógicos. Para que los hinchas de Católica vayan a ver el partido con Everton, 17.600 pesos. Eso sin contar lo que la gente tenga que viajar, más allá de la gente de Viña que vaya al estadio. Imagínate el costo que significa ir a ver un partido de fútbol. Me parece que se están pegando un balazo en los pies los dirigentes. Pero mira, yo hice el cálculo porque quería ir con Ricardo. Quería ir conmigo. Y dije, ya nos vamos a Galería, pero nos tenemos que ir temprano. Como el partido a las 11 y media, tengo que salir a las 8 de la mañana. De partida. Dos peajes, son 6.600 pesos para allá, 6.600 pesos para acá. O sea, estamos en 13.002. La benzina, que son 10 litros para allá, 10 litros para acá, aproximadamente. Porque en carretera me va como 11 o 13. Ya, tenía 11 lucas más para allá, 11 lucas más para acá, 22. O sea, ya estoy en 33 lucas. La entrada, la entrada al estadio, que me cuesta, en total, son 37 lucas, porque tenés que pagar, aparte de comprar la entrada, tenés que pagar la famosa comisión, el recargo. Bueno, todavía no entro a ver el partido y ya me gasté 70 lucas. Y el partido termina a las 1 y media, bueno, voy a tener que pasar a comer a Curacarrips, que es lo más rico de todo, vamos a gastar, y traer almuerzo para Santiago. 50 lucas más. O sea, por ir a ver a la Católica, a Viña, el domingo a las 11 y media, yo solo con mi hijo, sin contar el estacionamiento, sin la bebida, papá tengo hambre, en el entretiempo, jugamos, gamba. Sí, sí. ¿Y en galería? En galería, con el sol en los ojos, con la retina quemada, porque eso pasa también cuando hay el sausalito. Oye, vamos leyendo a la gente que también ahí está comentando con nosotros, con el hashtag prensafútbol, por acá, Diego Pabez nos dice, por fin una nota sobre los sinvergüenzores de los clubes donde la NFP es cómplice, las familias caen más lejos por su culpa, cuando es culpa de las barras salen esa nota en todos lados, también nos dicen por acá, con el hashtag prensafútbol, por acá, Piratón nos está mandando varias noticias que las vamos a ir comentando ahí a lo largo del programa hoy día también, así que están buenas. Por acá, Cletero Corredor nos dice, tenemos el precio que nos merecemos, no solo en el fútbol, en todo espectáculo han subido casi un 100% el valor de las entradas y la gente sigue comprando y llenando igual, con eso, jamás van a bajar los precios, nos dice también ahí, Luis Cletero con el hashtag prensafútbol, también comentando con nosotros, por acá, Carlos Gutiérrez nos dice, alcancé ir a los estadios cuando costaba 6 lucas en la galería, ahora 11 en la galera de local y 20 en la visita, basta de abusos, prefiero hacer unos sándwiches, unas pilsen y alentar al equipo y ganar los clásicos, porque este año no volveremos a estar abajo, dice Carlos Gutiérrez con el hashtag prensafútbol. Eso es verdad, perdón, perdón Carlos, mira, contratáis el paquete TNT Sport, el HD, te sale 12, 13 lucas y te sale mejor, más conveniente que pagar una entrada para ir al estadio, independiente, que la experiencia de ir al estadio no se compara con nada, pero si tú tenés, en precios, pagáis lo mismo, vais a ver todos los partidos con la comodidad de tu casa, sin gastar nada más, obviamente te están obligando a abonarte al canal del fútbol. Sí, Guaja, pero aquí hay dos cosas, primero, lo que te quería decir, imagínate lo que están cobrando por una galería o un partido de nubes, primera fecha de un torneo nacional, imagínate cuánto nos van a, cuando en mayo nos avisen cuánto va a costar la entrada para ir a la selección. Primero. Segundo, la experiencia estadio sigue incomparable, pero ya no es incomparable, porque de repente llegáis a una butaca cuando compráis el sector numerado que lo voy a estar a quebrar. Sí. Después quieren ir al baño y el baño no tiene agua. Ahora, en el cap de Talcahuano te encontráis con carga de palomas, con palomas muertas, con ratones, ¿cachai? Y entonces, al fin de cuentas, porque quería estacionar y tenés que estacionar a 10 cuadras y dejar el auto a manos del estacionador de auto que en el entretiempo se va y si pasa el inspector te mete en el parte o te roban los espejos. Por lo bajo. Por lo bajo, porque no tenías estacionamiento. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dejarlo ahí, por ahí por Cinco Norte, en un estacionamiento que te violan a 30 pesos al minuto, 35 pesos al minuto, son 3 horas entre que te vayas para el estadio, volví, pagáis 6 luquitas más y así vais sumando, pues. Entonces, la experiencia estadio tampoco es algo que tú digas, una que es agradable, voy al estadio, llego, me estaciono por ahí cerca o tengo una micro, un bus de acercamiento que me lleva, después salgo, en el entretiempo me quiero ir a comprar algo para comer, voy, me pido el sándwich, me dieron ganas de hacer pibis, voy al baño tranquilo, nada, aquí lo que estáis vendiendo es un estadio de fútbol que muchos están muy deteriorados, muy deteriorados, y creo, bueno, ni San Carlos se salva de los baños feos, ni San Carlos. Ningún estadio, y más encima, el sanguchito de ancho te cobran 5 o 6 lucas por un lomo por un sándwich de palta, que la palta es una uriola de palta, para quebrote, pero cuando llegáis al medio, bueno, está más seco que la cresta, entonces al fin, decir, ay, para qué voy a ir al estadio, hago una sábado en mi casa, bueno, con esas mismas 100 lucas, hago una sábado en mi casa, los invito a todos, y vemos entre 8 o 10, hueón, el partido, cagados de la risa, y vemos los partidos de todo el día. Vamos, ¿cuándo? ¿Cuándo lo fijamos al tiro, niño? Voy al estadio, voy al estadio, voy al estadio. No, pero a la larga, a la larga es eso, ¿cachai? La experiencia de, o sea, no te puede costar una galería lo mismo que el circunstanico. No, no, es que, ¿sabes qué? A mí me parece que hay una, una, no hay una, una realidad, los dirigentes viven una realidad paralela, lo de los hinchas viven una realidad paralela a lo que quieren los hinchas al seguir a sus clubes, están en un mundo totalmente apartado donde les interesa agarrar las lucas y ojalá que salga a costo cero para ellos. O sea, me parece que no hay ningún interés de fomentar la vuelta de los hinchas al estadio, no hay ningún interés también en mejorar esa experiencia estadio que como dice Carlos, es súper penca en estos momentos el fútbol chileno ir al estadio, o sea, no te da ninguna seguridad. Entonces me parece que tampoco hay interés de trabajar en eso, en mejorar eso, en terminar con la violencia de las barras. Entonces, ¿qué hacemos? ponemos los precios altos, total tenemos asegurada la lucas al CDF y no nos preocupamos de nada más y gastamos poquita plata. Ese es el pensamiento mediocre de los dirigentes del fútbol chileno y que va a seguir ahí un buen rato, pero lo importante es que vuelva a robar la pelotita, Carlos, y vamos a tener ahí el fútbol chileno ahí a nivel internacional, mientras acá me aparecen ventanas con ruido en el computador. Vamos leyendo a la gente también que participa con nosotros con el hashtag PrensaFútbol y de ahí vamos a comentar todas esas noticias que nos está mandando Piratón. Hay varias noticias bien interesantes que podemos comentar, Carlos, como por ejemplo esa del loco Gatti que dice que Lionel Messi no fue decisivo en la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que es para llamar la atención nomás. Yo ni siquiera lo comentaría. O sea, todos nos dimos cuenta que Messi fue factor y fue factor, o sea, contra Holanda te hace un gol y te habilita en el gol. Contra Croacia hace dos goles, o sea, hace un gol y hace una habilitación y en la final hace dos goles. O sea, si no es decisivo, ya, sé que Maradona contra Bélgica jugó como el hoyo. Es como lo mismo, o sea, no está a la altura de como trascendió Maradona en el 86, pero fue vital. Hay jugadores que son vitales dentro de los equipos, que se echan los equipos al hombro. Es como decir que Roberto Vallo no fue vital en la Italia del 94. No podía. Ahora, el loco Gatti dice que fue más fundamental en la selección argentina el Divo Martínez. Me parece que no. Yo creo que Messi aquí fue totalmente trascendente y decidió en esta Copa del Mundo para Argentina. O sea, fue clave en el título. Me parece que sin Messi Argentina no era campeón. Y el Divo Martínez en los penales porque, claro, tuvo dos tapadas, la tapada contra Australia y la tapada contra Francia, pero tenía una muy buena defensa que le llegaron muy poco y cuando le llegaron mayoritariamente le marcaron. Entonces, no podía ser trascendental en eso. No podía ser trascendental en eso. Oye, vamos leyendo aquí y la gente sigue participando con nosotros con el hashtag PrensaFútbol y opinando también respecto a esta alza de entradas del fútbol chileno de cara a la temporada 2023 donde la gente se ha mostrado ahí bien, bien molesta. Por ejemplo, por acá la gente comenta con el hashtag PrensaFútbol. Acá nos dice Francisco Fernández precio de Champions nos dice por acá Elizanado dice motivando a la gente para ver fútbol desde la casa. Seastían Plaza dice y el arriendo de hinchas ya no sacan promo 3x1 dice también por acá Nelson Vega dice por acá también comentando con nosotros el precio nos justifica asientos, baños, estacionamiento y salida del recinto y si va en transporte público con acompañantes sobrepasa con creces un precio razonable dice Nelson Vega también comentando con nosotros con el hashtag PrensaFútbol por acá David R. Fell dice por acá olvídense del estado de la cancha el nivel de equipo nos justifica esos precios que pena como siguen matando a la U respecto a este partido de la Universidad de Chile y la U que lleva aquí el alza mayor de cara a esta temporada 2023 pasó colado también palestino que publicó ahí los precios para el clásico con audax italiano y también tuvo que recular y bajar los precios igual le dejó el precio más alto para la visita ojalá que no vaya nadie al municipal de la cisterna según lo que lo que pero si nunca va igual lo llevan tanto no igual si al final es para eso para abrir poquitas puertas del estadio mira por acá también nos comentan unas declaraciones Piratón nos manda ahí unas declaraciones de Elías Figueroa en relación a Arturo Vidal que ahí se distancia a Arturo Vidal diciendo que los futbolistas también tienen que ser ahí un ejemplo para la sociedad dice Elías Figueroa y que esa es su gran distancia con Arturo Vidal como venía ese comentario de Elías Figueroa con Vidal también tiene que ver con esta lucha para ver quién es el mejor de la historia del fútbol chileno es que claro a ver si Elías Figueroa hubiese tenido al equipo que tenía Arturo Vidal alrededor si hubiese tenido la globalización que tiene que tiene que tiene el fútbol actualmente estaríamos hablando de otro tipo de futbolistas por eso muchos ah es que Elías Figueroa no juega en Europa Elías Figueroa lo quería el Real Madrid lo que querían que se nacionalizara el brasileño o sea para con eso o sea salió elegido el mejor jugador de Brasil con Peléa todavía jugando en Brasil o sea me péguense el único futbolista chileno que ha jugado tres mundiales claro eliminado en toda en primera fase pero yo insisto cuando cuando hablan no es que Elías Figueroa nunca juega en Europa lo quería el Real Madrid y él no quiso fue figura en Uruguay fue figura en Brasil y hay que poner hay que poner en proporciones lo que significó uno y lo que significó otro individualmente los títulos no te hacen todo pero si el rendimiento o lo que se dice o como los veis jugar si la selección de Brasil perdón la selección de Brasil 2014 hubiese tenido a Marcelo Sala y a Elías Figueroa y le juega la final de ese mundial pero no me cabe la menor duda no me cabe la menor duda que Chile juega la final del secundial porque no hubiésemos perdido con Holanda porque a Australia lo hubiésemos hecho más porque a Brasil aunque no hubiese tocado con México no con Brasil lo hubiésemos eliminado porque con Elías no nos hacen el primer gol que nos hicieron y con Marcelo Sala arriba por lo menos por lo menos hay un desborde del Guaso Isla que termina pateando Charly Arangui pero con Sala ahí al medio es otro Gallo Cantarillo entonces cuando empezamos a comparar de esa forma es rudo yo sigo dejando en Elías más que una vez en el machete y plata cuando era niño y me pasó una luga ahí en la Norte Sur entonces un grande Sí pero ¿sabes qué? yo creo que esta discusión también tiene que ver si tú lo empezás a analizar individualmente pues está bien Arturo Vidal el jugador más ganador en la historia del fútbol chileno y como decís tú también estuve en equipos muy importantes Vidal con equipos donde ganó mucho a lo mejor en la época de Elías Figueroa estaba en el Inter de Porto Alegre y quien lo llevó a ser grande también que le dio ese título con el gol iluminado pero Elías Figueroa individualmente fue reconocido a nivel mundial y estuvo siempre destacado como los mejores del mundo y lo siguen destacando hasta el día de hoy incluso algunos que fueron contemporáneos como fue Ken Bauer como fue Pasarela que terminan destacando a Elías Figueroa diciendo que era el mejor de la época el mejor central del mundo y si tú empeces a mirar en el mejor momento de Arturo Vidal nunca fue el mejor volante del mundo y llevémoslo a título los comparemos para el otro lado Vidal es más que Diego Armando Maradona yo encuentro para primero antes de decir Vidal es un fuere de serie para el fútbol chileno o sea está dentro de los cinco mejores futbolistas de la historia del fútbol chileno pero absolutamente le ha dado mucho pero como quieren como la gente le gusta comparar comparemos Maradona tiene menos títulos que Arturo Vidal Zinedine Zidane tiene menos títulos que Arturo Vidal pero es que no podéis medirlo por eso yo siento que es un aspecto que es muy relevante dentro de tu carrera pero eso no te hace ser mejor que otro me parece que tenéis que medirlo de otra manera y aparte como decíamos también en algún minuto tenemos tan poco que hacerlos pelear que Elías Figueroa es el más grande del fútbol chileno para mí no hay duda que Arturo Vidal está dentro de los cinco mejores de la historia del fútbol chileno también no hay duda o sea me parece que hacerlos competir hacerlos pelear no tiene lógica y sorry pero para el mundo internacional Alexis Sánchez es el mejor jugador de la generación pero ahí ya podríamos empezar a debatir cuál fue más trascendente para la selección chilena cuál ha sido más fundamental para la selección y si tú mirás mi opinión mi opinión a mi punto de vista es que si tú empezás a mirar a Vidal a Alexis ninguno fue una figura rutilante que tú digas que fue como Sala Zamorano siempre estuvieron sostenidos por un juego que tenía mejor es que claro tenía mejor tenía a Charly Arangui tenía a Karim Edel tenía a un Claudio Grau espectacular un guaso de hielo llevémoslo a mundiales llevémoslo a mundiales llevémoslo a mundiales en mundiales Arturo Vidal el mundial jugaron dos mundiales cada uno el mundial del 2010 Arturo Vidal juega de lateral izquierdo enojado con Bielsa enojado con Bielsa intrascendente Alexis Sánchez es el mejor jugador chileno de ese mundial en el mundial 2014 Vidal llega en un pie se sacó la cresta para poder llegar y rindió y hasta que cayó destruido contra Brasil pero estuvo ahí Alexis Sánchez fue el mejor o sea el otro día escuchaba un podcast de Guarelo y coincidía mucho con algunos con algunos matices los mejores jugadores los futbolistas chilenos en mundiales en mundiales y yo concordaba con que el mejor de todo para mí por lo que yo vi era Marcelo Zalas del 98 y Zamorano que tiene un muy buen mundial del 98 Elías Figueroa todos hablan del mundial del 74 que fue una bestia y que a Chile le hicieron dos goles porque estaba Elías Figueroa a desentrar puede ser y ahí yo hago entrar a Gary Medel y Alexis Sánchez en el quinteto ya porque creo que detuvieron y probablemente Claudio Dorado por el partido que tuvo contra España porque para mí se come el gol de Cahill contra Australia entonces no y también tiene una mala salida no sale a cortar en el segundo gol de Colombia pero Sudáfrica 2010 para que vamos a recordar al Guajevilla claro entonces no pero pero Arturo Díaz yo creo que Arturo Díaz le faltó su mundial y era el del 2018 pero se creyeron clasificados antes y se fueron todos sabemos lo que pasó antes de Paraguay y Bolivia para que vamos a echar en detalle y yo creo que también sin el Ferrari Arturo Díaz era el mejor jugador de la Copa América del 2015 que aquí están todos hasta el gato aquí está de acuerdo además sí sin el Ferrari Arturo Díaz era el mejor jugador de esa Copa América pero después de la Copa América después el Ferrari cambió fue el mejor jugador con un jugador sí sí pero el caos todo lo que generó el Ferrari el choque del Ferrari termina ahí haciendo cambiar el destino de Arturo Díaz en esa Copa América me parece que le quitó mucho brillo y esa Copa América es de Charle Arangui bueno Alexis Sánchez no tuvo una buena Copa América sí es la foto rutilante porque hace el gol el gol de penal contra Argentina pero por lejos por lejos esa Copa América de Charle Arangui es espectacular para mí Charle Arangui fue el mejor jugador en la Copa América 2015-2016 de Chile sí sí ahora sí por ejemplo el partido que hace Arturo Díaz en la final con el mismo Charle Arangui cuando se come en el medio campo después de la expulsión de Marcelo Díaz los dos solos me parece que fue extraordinario y pocas veces visto también de futbolistas chilenos que se adueñan de un partido así sí y después termina siendo expulsar a Marco Rojo corrió Arturo Díaz se le da al penal pero porque estaba rentado estaba rentado sí habían corrido le habían pegado a todos los argentinos después de que Alexis también había quedado cojo después de la chuleta que le metieron de entrada y sin Marcelo Díaz se la arreglaron porque no hubo un movimiento táctico ni nada seguido jugando Vidal y Charle acompañados por los punteros pero ellos se quedaron ahí a cargo del partido porque no vamos a decir que Pici hizo un cambio estructural nada no así hizo un cambio tiró a Alexis Sancho un poquito más atrás y paró paralelamente a Vidal con Charle Arangui y dejó solo Eduardo Vargas arriba y más náufrago que Tom Herkes sí vamos leyendo a la gente que participa con nosotros también con el hashtag PrensaFútbol y se prende en este debate por acá nos dicen Don Elías no tiene que pelear con perros chicos nos dicen por acá mira por acá nos dicen agrégale que es que es el mejor futbolista de la historia de Chile dentro y fuera de la cancha por algo el apodo Don Elías es en todo el mundo nos dicen también con el hashtag PrensaFútbol respecto a Elías Figueroa también que ahora reconocimiento nacional e internacional perdón pero al amigo que diga que no pelea con perros ¿sabes qué? ninguno de nosotros ninguno muy poco a lo mejor alguien que nos escucha por ahí pero bueno no tenemos a Arturo Vial como carrera profesional ni a los tobillos bueno así que no empecemos a ningunear a alguien que por lo menos estuvo bueno nosotros con cuida estamos dentro de los 10 podemos estar dentro de los 10 mejores de nuestra comuna en el rubro Arturo Vial estaba dentro de los 5 mejores volantes mixtos del mundo en su momento y ya eso es mucho entonces el que venga a ningunear a cualquiera de ellos de los que estamos nombrando vaya salga a la calle y pégese varios cunetazos en los vientos para que se los remueve al tele yo creo que los cuestionamientos Arturo Vial la gente lo que hace no tiene que ver con lo que pasa dentro de la cancha ni con los logros ni la calidad que tiene Arturo Vial las críticas de Vial vienen por lo que pasa fuera de la cancha por la conducta la indisciplina de repente las opiniones políticas todo eso genera una reacción medio adversa de la gente o muchas veces hinchas de la U pensando que Arturo Vial es tan fanático de Colo Colo también genera reacciones contrarias pero dentro de la cancha lo que decís tú su carrera futbolística no se la puedes cuestionar de ninguna manera Arturo Vial quien en su mejor momento brilló ahí en la Juventus en Bayern Múnich me parece que nosotros con el tiempo vamos a dimensionar el hecho de haber tenido a Vidal en la Juventus brillando por sobrepilo Marquisio ese medio campo que tenía Pogba Alexis brillando en el Barcelona en el Arsenal el mismo Bravo en Barcelona entonces yo creo que cuando vayan corriendo los años de a poquito le vamos a ir tomando más valor a eso porque nos acostumbramos fue natural pero ahora que vamos a tener a todos los futbolistas jugando en un segundo orden a nivel mundial nos vamos a empezar a echar de menos a estos futbolistas de élite hay un partido que lo pueden buscar en Youtube que es Juventus versus Fiorentina ahora cuando decimos oh va a entrar Melletton va a entrar Melletton oh 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 Melletton va a titular Juventus Fiorentina Arturo Vial el Guaso Isla titulares de la Juventus David Pizarro y Matías Fernández titulares en la Fiorentina y no vamos a decir que eran del reparto sino que eran protagonistas es más Arturo Vial se agarra con David Pizarro en ese partido el Guaso Isla le pegó un corte jugando a Matías Fernández y en esos equipos no jugaba cualquiera jugaba un tal Pirlo jugaba un tal Buffon bueno habían futbolistas y ahí estaban los cuatro de 22 titulares nuestros cuatro futbolistas eran protagonistas y ahora Juan no y por ejemplo para agregarle a lo de Arturo Vial Arturo Vial jugando en el mediocampo con Pirlo con Pogba con Marquisio el pateador de penales era Arturo Vial entonces eso te demuestra la jerarquía y la importancia que tenía Vial también que al final empezó a jugar un poquito más adelantado en esa Juventus ¿te parece Carlos? ¿te parece niño? ¿no ha pasado volando el tiempo? que hagamos un corte tomemos aire y después nos metemos de lleno en el sudamericano sub 20 que arranca mañana para la selección chilena que comienza hoy día a rodar la pelotita y también el campeonato nacional que se nos viene y también vamos a tener ahí un entrevistado ahí muy interesante para hablar también de literatura futbolística muy importante para acompañar estos días de verano así que hacemos un corte y seguimos con más Prensa del Fútbol en Radio C soy la típica voz que podría decir que este anuncio es sobre una nueva Milk pero le dieron la vuelta para que sea Wilk porque es 100% vegetal de la madre pero naturaleza podría ser para intolerantes porque es sin lactosa ni gluten pero los tolerantes gritan y si te gusta el Milkshake con Wilk haces Wilkshake porque es mejor hacerla de flora que de fauna prueba Wilk en sus dos versiones original sin azúcar y Wilk chocolate Vila y Wilk le dimos la vuelta sé parte de Missalco Brand un programa de beneficios donde puedes obtener descuento en más de 900 productos de uso recurrente como diabetes anticonceptivos antidepresivos dermocosmética higiene bucal y mucho más descarga la app Salco Brand usa tus códigos y encuentra productos con hasta un 40% de descuento y con hasta un 60% pagando con SBP inscríbete obtén tu código y empieza a disfrutar porque somos expertos en salud y bienestar Salco Brand tu bienestar nos inspirará hay agua mineral hay fría y coca hay coca de vida fría y coca hay fría y coca de fría y coca hay fría y coca hay coca verano en Radio Z seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z capítulo 343 donde hablamos de fútbol la pelotita no acordamos Arturo Vidal Elías Figueroa empezamos a debatir aquí también de fútbol y nos empezamos a entusiasmar hablando de historia de fútbol por acá mira Piratón dice por acá Carlitos Zorro ya existió alguien que jugaba curado era crack George Best tampoco le pisa los talones dice Piratón también ahí con el hashtag Prensa Fútbol opinando también respecto a los mejores futbolistas chilenos de la historia que tenemos Elías Figueroa Arturo Vidal y que queremos que también parte la Roja Sub-20 Carlos que arranca mañana el Sudamericano Sub-20 también puedan hacer historia y transformarse en grandes futbolistas como Elías y como Arturo Vidal sí ojalá y ojalá puedan dar el salto no como lo que le pasó a la selección perdida en el 2013 que llega a cuartos de final de ese mundial y que estaba estaba esa selección para haber peleado más arriba estaba para haber peleado con la selección de Pogba de Francia un equipito un equipito que después parte de esa selección de Francia fue campeona del mundo en el 2018 es que yo veo mucho mucha confianza mucha confianza en nos sacamos a Argentina a Brasil y a Colombia de los grupos pero yo miro el grupo y no lo veo tan sencillo Uruguay siempre es complicado aunque juega un par de amistosos y empatamos con Uruguay pero en el grupo debutáis contra el campeón de América Sub-20 ojo y está ahí en el grupo con el recordemos a la gente que Chile debuta con Ecuador mañana a las 21 a 30 ahora en Colombia exacto con el sudamericano que se jugó en Chile el último jugáis contra Venezuela que es subcampeón del mundo y Bolivia que no existe pero está rudo está rudo está muy 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 rudo entonces no es un grupo fácil y te dicen Ecuador Bolivia Uruguay Venezuela Chile Uruguay Ecuador no compañero hay que jugar los partidos porque tenemos dos hace tiempo que no teníamos dos muy buenos jugadores liderando un plantel super que son los dos de la U Asadi y Osoy tenía un muy buen arquero que más encima juega en Estados Unidos con las manos es muy bueno muy bueno te ataja las pelotas de béisbol y eso juega ahora con los pies en medio torno me preocupan los centrales me preocupa la línea de atrás porque no es no son los que estaban jugando habitualmente o sea quedó rojo fuera que era que era como el único defensa titular dentro de su equipo Jordi Thompson que hizo en el medio campo que hizo toda la campaña también queda afuera que me parece extraño tenía muy buenos futbolistas que van a rebuscar reencantar como el caso de Joan Cruz pero tenemos una buena selección pero no la vamos a llevar tan barato no no crean que mañana Chile debuta con un triunfo sí Ecuador tiene una una base de trabajo sobre todo independiente del Valle de Liga y va a ser un partido rudo va a ser un partido rudo y es un grupo que si Chile clasifica el hexagonal final va a tener claras opciones pero no pensemos que el grupo es fácil porque si miráis a los rivales no son rivales de Temer sí totalmente o sea a mí lo que más me preocupa son las declaraciones de Pato Masábal Pato Masábal que en la previa de este viaje a Colombia de la selección chilena dice que a él nadie le exigió clasificar al mundial que no es un objetivo clasificar al mundial sino que tiene que nutrir de futbolistas para la sub-23 para la selección adulta me parece que esa mirada es muy mezquina o sea más allá de que nadie te haya pedido clasificar tú como técnico tenés que ir con esa con esa misión de que vamos a ir a buscar en la clasificación al mundial es una exigencia han pasado 10 años desde que Chile clasificó por última vez al mundial han pasado 4 subamericanos entre medio entonces es el momento de cambiar la suerte tenía futbolistas como decís tú hace rato que no pasaba que tenías dos futbolistas que destacaran tanto como son Azar y Osorio que van a ser los que van a tener que tirar el carro a este equipo pero tenía otros futbolistas como Connelly Connelly como Norambuena que son muy potentes también en el ataque tenía un Joan Cruz que no es titular en esta selección pero puede ser muy importante entonces me parece que la mirada mezquina del técnico a mí es lo que me preocupa entonces cuando no hay una exigencia detrás siento que ya ahí se empieza a desinflar un poquito la cosa hasta los 16 años yo te digo que tenís que formar después tenís que formar en competencia y por eso existen los campeonatos sub-17 y sub-20 porque tenís que formar tenís que hacer que jueguen contra la adversidad que sientan presión que quieran ganar pero que las convicciones pese a ganar porque el ganar como sea a mí ya no nos sirve ya no sirve pero que quieras ganar bajo tus argumentos pero si le decía al juez no, yo lo estoy formando no rinde ahora yo creo que es un mensaje hacia afuera pero no es el mensaje hacia adentro de Patormazón esperemos esperemos que sea así porque por ejemplo ya tuvo que salir a Sadi a decir previo al viaje es decir el objetivo es clasificar nosotros no vamos a competir entonces me parece que esa responsabilidad tiene que recaer en el técnico y lo que decís tú es verdad Carlos acá la selección a partir de la sub-17 en adelante tiene que competir la formación de lo que hablábamos en el capítulo anterior la parte de educación del futbolista de formar al futbolista tienen que hacerlo los clubes la selección no es para que lleguen los futbolistas a aprender a controlar un balón tienen que llegar formados y obviamente aprender a lo que significa la competencia de alto rendimiento pero no a formar los ritmos técnicos que venían desde antes entonces a esta selección si hay que exigirle clasificación al mundial si hay que exigirle que esté en el hexagonal final y que saque un boleto a la Copa del Mundo me parece que eso el piso va a patrón masaba ya pero podemos exigirle algo a una selección que tuvo poco trabajo te pongo en el siguiente caso si esta selección no tuviera a Osorio y a Sadi le podríamos exigir no sé yo creo que siempre tiene que estar la exigencia para la selección ahora como decís tú en la preparación tampoco hubo una gran preparación o lucida preparación para los medios estuvo en estos amistosos con Uruguay pero tampoco a lo más fueron estos microciclos que se fueron haciendo en pintura los partidos con Brasil fueron a dar la cacha a Europa perdieron con Marruecos perdieron con Inglaterra ahora sí creo que el piso para nosotros ir avanzando es llegar a los hexagonales finales eso sí porque tenés que estar entre los seis primeros porque Bolivia siempre tiene que estar detrás tuyo porque Paraguay debería estar detrás tuyo porque tenés que pese a que Venezuela lo está haciendo muy bien en división tiene que estar detrás tuyo porque Perú Chile tiene mucho más historia que Perú Perú tuvo una gran generación y después tuvo un par de muy buenos técnicos que lo llevan a mundiales pero tienen que estar detrás tuyo con el resto con el resto y tenés que ser más que Ecuador y tenés que ser más que Colombia competir principalmente con Colombia para mí es Argentina-Brasil Colombia-Chile-Uruguay esos son los cinco primeros y de ahí para atrás yo divido el fútbol chileno en esa media Argentina-Brasil Uruguay-Colombia-Chile o Chile-Colombia y de ahí para atrás y siempre tenemos que estar en todas las divisiones bajo esa premisa pero ese es el piso pero exigir una clasificación a un mundial cuando no hemos sido capaces en un mundial adulto de ni siquiera ser competitivos para el 2018 parrearnos y para el 2022 no ser competitivos es como mucho sí, sí ahora también lo que tú decís la ilusión de dónde se sustentan el triunfo sobre Brasil porque están estos futbolistas como Darío Osorio y Lucas Aze que son las figuras y que sabemos que este sudamericano también va a ser una vitrina y ahí también está mi preocupación ojalá no le llenen de pajarito la cabeza ni a Sadi ni a Osorio y que estén enfocados en lo que tiene que ser la competencia de la selección chilena en este sudamericano y no que estén pensando en el traspaso al extranjero que hay un veedor de Inglaterra que hay un veedor de Italia ojalá los representantes en este caso de los dos que son la agencia 433 lo deje tranquilito que lo deje trabajar concentrado en la selección y no le llenen la cabeza de humo porque ya vimos que Darío Osorio cuando creció un poquito en la Universidad de Chile se llenó de elogios y empezó a desaparecer futbolísticamente y ahí rompió Lucas Aze mira el 2013 y que lo tomen como ejemplo el 2013 Chile le gana en el debut a Argentina Argentina que tenía a varios futbolistas que estuvieron en el 2018 y estuvieron en el 2022 en las elecciones mundialistas después gana el segundo partido y Chile clasifica al segundo partido y termina ganando su grupo con un empate un triunfo al final no me acuerdo cuánto de quién fue pero gana su grupo con 10 de 12 puntos posibles tenían como eran del grupo A tuvieron como 5 días de descanso para volver a jugar la fase final y empezaron a entrar los representantes el Nico Castillo Maturana a Melo que lo destacaban como el gran arquero del sudamericano y bueno y parten contra no me acuerdo si era contra Colombia o contra Paraguay que parten la fase final Tate perdiste todo nula y te complicaste claro y clasificaste cuarto y clasificaste cuarto empatándole a Perú en la última fecha con un gol de Brian Ravello de como 35 metros cuando iba perdiendo uno cero entonces ojo ojo ahí porque si no está ahí enfocado está ahí calado si esperemos que ahí el Pator Mazal pueda transmitir también su experiencia como futbolista y no deje que los jugadores se maren se va a conectar con nosotros también en cualquier minuto para conversar José Antonio Lizana autor ahí del libro de un libro que vamos a estar aquí presentándole a ustedes más allá de la cancha para que la gente también tenga lectura veraniega en estos días de verano también y también esté ligado con el fútbol el fútbol que arranca mañana Carlos contemos a la gente cómo se va a jugar esta primera fecha y los árbitros que va a tener el torneo nacional mientras esperamos aquí a nuestro amigo José Antonio Lizana que se sume a conversar con nosotros Nicolás Gamboa va a dirigir el Magallanes o Higgins José Cabero va a comandar ahí Unión Española New Lens Fernando Oveja el cuestionado el cuestionado ahí el lloriqueo de Gustavo Quintero va a estar ahí en el clásico de Palestino con Audax Curicoco Quimbo lo va a dirigir Piero Massa a cobrezar la calera con Francisco y a ver Héctor La Católica va a tener a Felipe González ahí dirigiendo las acciones mientras que copia Puy Colocó lo va a tener a Benjamín Sarabia y para cerrar la fecha Universidad de Chile con Guachipato Héctor Jona va a estar dirigiendo el estreno de la Universidad de Chile a precios muy populares ahí en el Santa Laura que ya no tiene pasto no, ya tiene pasto mostrar una última foto y ya se ve más bonito ahora sacar una foto satelital de como 50 metros oye, comentarte como algo extrafutbolístico Juan estoy viendo el partido de Andy Roddick con Kukinakis en el abierto de Australia piensa que son un cuarto para las 3 de la mañana en Australia están a punto de terminar el cuarto set y van a ir al quinto Juan Murray perdió los dos primeros sets y está dando vuelta el partido a 5-2 arriba en el cuarto Kukinakis que es australiano y es un partidazo llevan 4 horas 25 minutos o sea, llevan más de una hora 5 minutos promedio 65 minutos por set el tercero duró 88 minutos y terminó 7-6 a favor de Murray y está bueno el partido estamos en frente oye, esto que está contando Max nosotros lo podemos anunciar ya a través de que está contando ahí por internamente antes de presentar a nuestro amigo José Antonio Lizana para que sepa dónde llega aquí a esta Radio Z porque si nosotros calculamos 139 estadios nacionales 30 festivales Lollapalooza 453 Quinta Vergara son casi 7 millones más de 7 millones de conexiones fue la que tuvo la Radio Z durante el 2022 la radio online número 1 de Chile así que felicitaciones más gente que todo lo que fue fue el estadio acumulado al 2021 2022 si, tremendo tremendo lo de la Radio Z así que felicitaciones a todo el equipo de la Radio Z que hace posible y a toda la gente de la comunidad también todos los que escuchan que se conectan que comparten con nosotros así que felicitaciones para toda la radio online número 1 de Chile y aquí le da la bienvenida a José Antonio Lizana periodista que viene a conversar con nosotros a traernos literatura deportiva literatura de fútbol para este verano con más ayuda de la cancha ¿cómo estáis José Antonio? bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z ¿estás motivado José? está silenciado hola Rodrigo ¿cómo estáis José? acá estamos con Carlos Piratini escuchándote atentamente aquí para presentar este más allá de la cancha ¿cómo estáis José? bien, bien Rodrigo un gusto se lo comparte hola Carlos a todos los amigos del panel sí, aquí estoy presentando un sexto libro ya son 15 años de trayectoria literaria deportiva y estoy difundiendo más allá de la cancha 90 frases del fútbol en plena época de pandemia eso es súper importante 2019-2022 eso es súper importante José para que le contemos a la gente para que sepa dónde adquirir el libro y todo pero contarle un poquito de este libro que consta una recopilación de personajes muy importante del fútbol sobre todo en la época de pandemia ¿cómo fue moviéndose el fútbol en esa época? bueno fue una época de crisis social ¿cierto? ¿cierto? política muchos países vimos también un poco antes del estallido social rescata un poco todas estas frases soy un fanático de las frases soy un fanático de las revistas deportivas para empezar contándoles desde pequeños las que encontrábamos en las ferias las revistas de triunfo Deporte Total los que son más antiguos Estad y un poco más y bueno siempre en esta revista había una frase ¿cierto? un titular una frase que marcaba y siempre me fui llamando la atención el anterior libro Pelota en las redes sociales intentó ir por ese camino pero en vallada de la cancha concreto algo que tenía muchas ganas de hacer que ir a rescatar un poco este acervo este acervo deportivo que queda y también muchas frases que inspiran cuando gana el Colo-Colo la marraquita es más urgente y el tema dulce ¿cierto? que gane el más mejor estamos rodeados de frases del chupo chileno siempre me dan vuelta algunas más humorísticas en estos cuatro años de pandemia sucedió algo que el escritor Eduardo Galeano avisoró en su obra que no hay nada más triste que un estadio vacío decía Eduardo Galeano y lo vivimos no habíamos visto nunca una Champions League sin público unos Juegos Olímpicos también sin público el fútbol también lo vimos el Mundial se salvó por poco de jugarse sin público se corrió el Mundial por distintos motivos pero estuvo cerca también de ver canchas vacías y bueno en ese momento fueron muchas frases que salieron más allá de la cancha este Colo-Colo que fue a cobrar su sueldo a través de el seguro de estos fondos que se tuvieron que repartir en época de frases de Esteban Paré el mismo Bielsa y Chalearang se refirieron al estadio social en Chile son cuatro en este tiempo murió Maradona murió Peré era un tiempo muy abasteció mucho este tiempo de muchas frases y pasaron muchas muchas cosas en el fútbol quizás el hincha no fue tan protagonista pero pero sí la pelota siguió corriendo y bueno tuvimos la despedida de Rueda la llegada las artes la dimensión del mundial son son muchos muchos son 90 frases y las 20 últimas son del mundial de Qatar así que está bastante actualizado este último libro José eso frases del mundial de Qatar o sea el libro viene saliendo pero fresquito del horno qué frases tenemos el anda para allá vos por ejemplo o otro tipo de frases mira claro mira yo creo que bueno a todo el mundo me llamó la atención en la parada de Messi cierto nunca lo vimos tan empoderado de su capitanía sin embargo elegí para ese partido elegí una frase en la que dice Messi que el vangal habla tanto de fútbol solo lanzó pelotazos en algunos casos las frases son más futbolísticas que anecdóticas claro marcó que mirá vos andá para allá marcó y salieron canciones pero pienso que claramente vangal un hombre de fútbol cierto un hombre táctico le presentó un partido bastante blando a Argentina un hombre que sabe de táctica digo no menospreciando lo que hizo el equipo argentino sino que me pareció que la frase de Messi más futbolística tenía un mejor contexto que andá para allá vos que apareció un camiseta y bueno y otras más como los retiros de los jugadores de Bélgica hay muchas frases que dejaron la tristeza de Cristiano Ronaldo de despedirse del mundial sin conseguir sin conseguirlo cierto quería ser campeón del mundo el entrenador de era la saudita que firmó el mismo día que le ganó a Argentina y que Argentina iba a ser campeón del mundo entonces el mundial dejó frases muy sabrosas muy entretenida disfrutar el mundial me imagino que ustedes también se acaban con la general pues a nivel de este tipo de elementos para construir un libro es muy interesante bueno te quiero contar que la frase va con un argumento cierto un poco estadística un poco de historia del personaje del contexto en que se dijo entonces aquí ya solamente el libro en la frase sino que en tu historia y agrego un código QR que conecta al video por YouTube ¿ya? para que ver en tiempo real la frase del personaje mira mira eso está súper interesante porque yo le decía a Carlos le decía a Rodri también que está ahí en los controles le decía hace un rato que la idea de más allá de la cancha también es un libro que te acompaña durante el verano estas lecturas veraniegas la gente que se va a la playa que toma vacaciones que descanse que aproveche de tener un libro que va a ser de rápida lectura que va a ser ágil y que va a ser muy entretenido y si eso le sumáis que vais a tener la opción de ver los videos en YouTube me parece que es una tremenda jugada el fanático lo va a leer en menos de lo que era un partido de fútbol con eso le garantice todo ¿cuántas páginas tiene el libro José? tiene 200 páginas mira pero igual para el futbolero me imagino que es de rápida lectura sí yo bueno tú sabes que leo mucho estoy muy ligado a la literatura de la deportía y hice este era un proyecto que tenía muchas ganas de hacerlo lo concreté con la cantidad de páginas que les conté los datos que les quise agregar que es el libro dinámico rápido como hizo Rodrigo que se lea en el verano pero además que sea de consulta que tenga interacción interactiva del código QR quise meter varios elementos en mi sexto libro así que le he dado mucha vuelta a los proyectos que le puede gustar a la dicha ahí estoy siempre tratando de innovar cada cuatro años estoy publicando libros así que es que tienen muchos ingredientes que le gusta al futbolero datos anécdotas bueno están los videos y la frase que ojalá más alguna llegue con que este libro la instaure como esta frase que les contaba al inicio que la pelota no se mancha que dijo Maradona en fin que quede alguna de estas frases ojalá que quede en el colectivo futbolero o sea yo creo que más de alguna queda en el colectivo futbolero y sobre todo genera mucha discusión también las frases del estallido social que dicen varios referentes recordemos que Chile no va a jugar a Perú por el tema del estallido social y ahí también destacan varias frases dentro de tu libro sí bueno bueno más que nada hubo deportistas que se atrevieron futbolistas que se atrevieron como Chele Arén que hizo una voz pulsante en el estallido muy crítica el mismo Pielsa también y otros referentes de la generación de la al mismo Reinaldo le tocó todo un proceso más allá de cierto de su modo defensivo de plantear a la roja todo su paso por Chile a él le tocó cruzarse con el estallido con la pandemia también hay varias declaraciones del respecto y muy complejo dirigir esas condiciones en Chile bueno un proceso como te digo de cuatro años bueno con muchos episodios no solamente el estallido sino esta católica tetracampeona y bueno hay muchas cosas del fútbol que hay y como te digo son 90 frases que recorren no al menor una bitácora de 90 frases y bueno estos grandes libros también fueron falleciendo del 62 Pluto Cotera Leonín Carlos Campos los oídos los de la de la Gimitación Dorada que se fueron describiendo Carmona José Lluc Gato Silva hay un desfile de episodios que fui rescatando muy detalladamente estos cuatro años tremendo tremendo esa bitácora mira dijiste es católica tetracampeón y acá en los piratines se le enumeró la cara la mirada sonrió y ya quiero reservar el libro entonces cómo tiene que hacerlo la gente para que pueda comprar este libro porque está a un precio súper accesible José justo que estamos hablando de los precios altos del fútbol acá hay un libro un precio accesible que lo puede hacer contigo también que lo puede ahí reservar estoy haciendo una preventa voy a tener el libro físico la próxima semana estoy haciendo una preventa en mis redes sociales que es José Antonio Mizana tanto en Instagram como en Facebook además tengo un grupo en Facebook que es el libro más allá de la cancha y se puede reservar por esa vía también este lanzamiento de mi sello editorial ediciones CHI también tengo un correo también se puede contactar por ediciones CHI como el grito ediciones CHI arroba gmail punto com el valor es de 8 mil pesos en preventa hasta la próxima semana después bueno ya va a subir el libro físico a 10 mil y en la librería llega espero que llegue en un tiempo más ahora una preventa a través de mis redes sociales y después viene todo el trámite dejando los libros en la librería y ya bueno ahí seguramente estará en uno o dos meses ya estará instalado en las grandes cadenas entonces ahí la gente ya tiene claro dónde puede adquirir el libro más allá de la cancha José Antonio Lizana a un precio muy pero muy accesible 8 mil pesos lo puede comprar ahí también en las redes sociales de José Antonio Lizana y también puede hacer la reserva la puede hacer también ahí junto a él aquí en el correo que lo tengo aquí ediciones CHI arroba gmail punto com así que la gente puede reservar este libro a partir de 8 mil pesos y ¿sabéis quién? si le faltan lucuitas para ir a comprar ese libro vayan y apuesten a experto al partido único experto porque este domingo tenemos el partido que se roba las miradas en la primera league el Arsenal contra el Manchester United el Manchester United multiplica tu apuesta por 3.60 el empate por 3.40 y un triunfo del Arsenal por 1.58 Carlos Piratini ¿a quién le pone sus fichas para este domingo? no es por el Arsenal ¿el Arsenal? mira sí le ponéis 10 lucuitas puede llegar alrededor de 16 mil pesos eso no nos olvidemos que los factores van cambiando a medida que avanza el partido podéis cambiar y apostar otra cosa apostar en el segundo tiempo así que se van moviendo los factores José ¿tú le pones tu fecha al Arsenal o al Manchester United? sí el Arsenal viene con una de la época de Alexis el Arsenal viene con una campaña tan buena digamos y también sí le pongo ahí al Arsenal le pongo mi lucuita mira yo les voy a llevar la contra a los dos porque sé que el Arsenal va a terminar arrugando le voy a poner 10 lucuitas al triunfo del Manchester United y me puedo llegar 36 mil pesos así que vayan y apuesten desde 500 pesos en Experto.cl en todas las agencias de polla en la aplicación mobile y en Experto.cl puede apostar ahí con Experto porque con Experto juegue José Antonio Lizana te queremos agradecer la presencia acá en Prensa Fútbol en Radio Z qué bueno tener lectura deportiva qué bueno tener lectura de fútbol qué bueno este lanzamiento aquí que la gente de la Radio Z la radio online número uno de Chile puede haber conocido más allá de la cancha de José Antonio Lizana José un abrazo grande y mucho éxito para ti para todo lo que viene y mucho éxito en la difusión de este libro muchas gracias Rodrigo un gran abrazo un gusto verte como siempre gracias por el apoyo a Carlos también a los amigos ahí del panel y esperemos que este fin de semana salgan otras frases para el nuevo libro fútbol un abrazo ahí viene la segunda parte más allá de la cancha de José Antonio Lizana nosotros Carlos nos juntamos el próximo martes porque ya nos pilló el tiempo y hablamos más de fútbol con el torneo ya rodando la pelotita con la roja ojalá con algunos triunfos en el bolsillo y para hablar de todo el fútbol lo que nos gusta en Prensa Fútbol en Radio Z sigue ahora en la compañía allá de la Radio Z la Radio Online número uno de Chile nos vemos muchachos que estén muy bien un abrazo chao 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 hay agua mineral